¿Qué es Spralot? Spralot es una empresa de tecnología que nace en Miami hace seis años. Básicamente le ayudamos a las grandes marcas y a los vendedores a administrar y gestionar todo el contenido relacionado con el marketing. En Miami era cada vez más difícil seguir reclutando personas, entonces llegamos a la conclusión de que era la hora de abrir una nueva oficina. Tras una investigación llegamos a la conclusión de que Medellín era el mejor sitio para estar. Ruta N fue de gran ayuda para nosotros, dado que por lo general abrir una empresa acá se hace bastante complicado. Ellos te ayudan con los puestos de trabajo, la conexión a internet, la electricidad, la logística, todo. Nosotros empezamos operaciones a finales de septiembre del 2012 y ya logramos formar un equipo muy talentoso para suplir las necesidades de nuestros clientes en Estados Unidos. Muchas veces cuando tenemos una idea creemos que no es posible, que se necesita mucho para desarrollarla. Lo que hay que hacer es tocar puertas, intentar y puedes llegar a organizaciones como Ruta N y que pueden ayudar a que todo se desarrolle bien. Si lo imaginas, es posible. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.